Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez con una actualización de Funky Friday, ya que agregaron unas 3 animaciones creo Y unos micrófonos, osea de que puedes personalizarlos, yo creí que, yo creí que personalizar micrófonos, yo creí que podías colorearlos a tu gusto, pero resulta que tienes que comprarlo Osea, osea, aquí lo que, ok, contexto, en un video de Light Interactive, pues, pues había un video donde, donde estábamos viendo del este Y aquí se podía, y aquí podías desbloquear a unos, osea, 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 este Classic, pues es un Default, es el micrófono Default, que ya lo habrán visto en otros videos Y este es el por defecto, lo van a ver ahorita mismo, miren, miren, el por defecto, pues es un micrófono diferente Y, y, ay, no se si se puede cambiar Bueno, pues, si no saben como comprar los micrófonos, pues les enseñare Primero se van a la tiendita de aca Luego se van, luego se van a Microphones Y ahí les aparecerá algunos micrófonos Pero eso si, estos 3 que son de, de bronce, de, de plata y de oro Pues, se tienen que desbloquear por, por, por Winstracks Para quienes no sepan que son los Winstracks, son las rachas Osea, al principio no sabía que era eso, pero ahora por el traductor ya me di cuenta Osea, osea, para tener el micrófono de bronce, debes tener 10 rachas Para el segundo, creo que 50 Creo que 50, si no mal recuerdo Si, y para el último necesito, y para el oro tienes Debes, 150 Uf, algo que es un poquito difícil Pero me compre el del, el del Expurgation Que lo van a ver ahorita mismo A ver, probaremos en su, probaremos en su, probaremos en su canción Probemos en esta En esta que está un poquito difícil ¿Cómo, cómo creen que puedo tocar eso? No sé si ustedes puedan oír sonidos de mi teclado Es que tengo que exprimir todas esas teclas A ver, mejor vamos a otro escenario Ya que, ya que por este color rojo no se nota tanto Bueno gente, ya estoy en un escenario diferente Ahora si, a ver que tal A ver como se ve este micrófono del Expurgation Momento spamear El modo original si es que es difícil El modo original si es que es difícil Ahí Mejor voy a cortarlo para no hacer tanto relleno Bueno, vamos a probar con otro micrófono aparte de ese Tengo 2000 puntos Ok, ahí, ok Tengo 2000 puntos Ahora si Ahora si, me alcanza para unos A ver No sé cuál comprarme El de Bambi o el de Retrospective No sé, mejor el de Bambi Y voy a probar una canción De Dave Bambi Pero que no sea tan larga No voy a probar como la canción de Apple Core O la canción que se llama Algebra Ya que esas canciones Bueno, la de Algebra dura 10 minutos Y la de Apple Core dura 5 Bueno, te pondré la de Apple Core Pero estará Pero voy a tener que cortar algunas partes Ah, se ve chévere en el micrófono de Bambi Ah En esta canción he estado fallando un par de veces Pero por lo menos pude continuar 50 fallas Es más, para que crean que no soy hacker Pues mira, miren 50 fallas 50 fallas Qué raro Cómo va a terminar si ya quedan 2 minutos Para que termine 2 minutos ¿Qué? ¿Cómo puedo tocar esto? ¿Cómo puedo tocar eso? Referencia al de Bob ¿Cómo puedo tocar eso? Es ultra mega imposible sacar full combo en esta canción A menos que seas, a menos que seas un pro player O uses hacks No puedo tocar eso Se me van las notas Con razón otra gente dice que este mod es tan difícil Creo que está más difícil que el de... ¿Cómo se llama? No sé, creo que está más difícil que el de Galaxy ¡Bien! ¡Oh! ¿Cómo se llama? ¡No! 173 fallas Para terminar probaremos el de Retrospecter Por 500 puntos Y si se preguntan de por qué ¿Cómo se llama? Si se preguntan de por qué no compro las animaciones Es que intento ahorrar para Para comprarme más animaciones Porque de momento han agregado 3 Si quieren ver las animaciones Pues pueden ver el video de otros youtubers Como el de ¿Cómo se llama? Como el de Capitán Jack Attack Que se los dejaré en la descripción Y ¿Cómo se llama? Y no sé qué más Pero vamos a probar el de Retrospecter Muy bien ya tenemos aquí Muy bien ya tengo aquí los micrófonos Ojo esto no es editado ¿Qué pasa? Me hagan Cuando porque no sepa No tiene buena Ojo lo Puede Ya chau Yo te voy Como el de Pro Entra Y se pregunta por qué usa la animación de Bob TakeOver es porque sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!